Necesito tanto Necesito tanto Necesito de tu amor Necesito simplificarte Aunque sea solamente En el borde de tu manto Y en el medio de la gente Y sentir que de vos viene Esa fuerza que me cura Tantos años de esperar Y de amar durar Necesito estaré con vos Bastará tocar tu manto Porque en vos está el poder De enjuagar por fin mi llanto Sueño con volver a casa Y que vuelva la alegría Y mi vida pueda al fin Llamarse vida Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito estar más cerca Cerca de tu compasión Tengo que jugarme todo Sé que eres el Señor Todo, todo, todo lo he perdido Y mi pena sigue abierta Pero espero un signo y mi fe está realta Sentirás Sentirás al lado tuyo Que hay un pobre que se sabe Muy pequeño y que te toca Con los ojos en la tierra Pero lleno de esperanza De esperanza y decisión De alcanzarte y alcanzar De alcanzarte y alcanzar tu corazón Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Toda mi fragilidad Toda mi fragilidad Y mis años lastimados Esta historia Esta historia Esta historia que nos cesa De sangrar y de mancharnos De esta herida De esta herida Que nos cierra De esta herida De esta herida En cuerpo y alma Tocará Tocará tu cuerpo Tocará tu cuerpo Y tendrá calma Necesito de tu amor 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 Gracias por ver el video.